Ante la migración que existe de familias procedentes de la zona indígena a la capital en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida, los niños tienen garantizado el acceso a la educación en escuelas de la ciudad. Sin embargo, muchos maestros no son pacientes y además no saben lenguas indígenas, lo que impide una buena comunicación con los niños. Así lo señaló la diputada Sandra Luz Reyes Rodríguez. Aquí en Durango hay escuelas que, por ejemplo, acá por la colonia Las Nubes, hay una escuela que los maestros es de educación indígena, o sea, es una escuela exclusivamente para alumnos de educación indígena, que son de la sierra y así en otros puntos de la ciudad, si hay algunos, entonces ahí buscan la manera de cómo meterlos ahí, otros pues optan por las escuelas normales públicas de la ciudad. Incluso cuando ellos salen a otros estados a trabajar, siempre buscan la manera pues de llevarlos a la escuela, porque en algunos se opta, hay escuelas, ¿cómo se llaman? Itinerantes, no me acuerdo. Esas, entonces cuando ellos están trabajando en el campo, pues ahí los meten y porque yo les he preguntado cuando yo estaba allá trabajando, pero es necesario que si te vas a llevar a tu hijo, es necesario que se le siga dando clases. No tanto, porque algunos ya vienen hablando los dos, español y la lengua materna, entonces a veces sí se les dificulta, pero a veces no, dependiendo de los padres cómo los eduquen también. Sí es necesario que los maestros sean más pacientes, dependiendo de dónde vienen los alumnos, o sea, si vienen de alguna región indígena, pues con más razón.